¡Hola amigos! ¡Hola Juan! ¿Saben? Hoy vamos a jugar con nuevos huevitos. ¿Quieren saber cuáles son? ¡Sí! ¿Qué están haciendo? Me parece que quieren que los atrapemos. ¡Sí! Amigos, ¿ustedes ven al huevo Lola en el hoyo amarillo? ¡Sí! ¿Me ayudan a señalar dónde está? ¡Fantástico! ¡Sí, lo tenemos! ¡Hemos atrapado a huevo Lola! ¡Sí! ¡Wow! ¡Esto va a ser muy divertido! La rumba de la vaca se canta con maracas Y el que no está cantando, que grite fuerte ¡Muu! ¡A la plaza fue la vaca! ¡Muy bien amigos! ¿Les gusta este juego? ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué rápido saltan! ¡Qué divertidos son los huevitos! ¿Ustedes ven al huevo? ¿Abeja bebé? ¿Dónde está? ¿En el hoyo rosa? ¡Lo están haciendo muy bien! ¡Excelente! ¡Sí, lo tenemos! ¡Hemos atrapado a huevo a abeja bebé! ¡Eso es abeja bebé! A la abeja bebé Le gusta mucho ordenar Mientras ordenaba cantando Cada cosa en su lugar Cada cosa en su lugar ¡Genial! ¡Sigamos divirtiéndonos juntos! ¡Sí! ¡Me encanta jugar con los huevitos! ¡Qué genial! ¡De verdad son muy veloces! Amigos, ustedes ven al huevo ¿León Leo? ¡Sí! ¿Me ayudan a señalar dónde está? ¿En el hoyo rojo? ¡Sí! ¡Muy bien, amigos! ¡Hemos atrapado a huevo león Leo! ¡León, león es bueno! ¡El león es bueno! ¡Eso es, león! ¡Es bueno! ¡Qué bueno es el león! ¡El león es bueno! ¡El león es bueno! ¡Ya tenemos a los huevitos! ¡Bailemos todos juntos! ¿Ustedes se divirtieron? ¡Sí! ¡Muy bien hecho! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Con medio peso! ¡Y ahora vamos! ¡Hueve, hueve, hueve! ¡Y este es Ricky Maravilla! ¡Hola, amigos! ¡Juguemos con los huevitos y las piscinas de pelotas de colores! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Tenemos que encontrar la piscina de pelotas de color azul! ¡A ver! ¡No puedo encontrarla! ¡Ay! 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 ¿Dónde está? Lola salta en uno, Lola salta en dos, y... ¡salta Lola! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Veamos nuevamente cómo salta el huevito y cómo las pelotas de colores salen volando! ¡Qué genial eres, huevito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa es la piscina de pelotas de color azul! ¡La rumba de la vaca se canta con maracas! ¡Ja ja! ¡Tenemos que encontrar la piscina de pelotas de color anaranjado! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡A ver! ¡No puedo encontrarla! ¡Ah! ¿Estará por aquí? ¡Ay! Titi la mariposa salta en uno, Titi la mariposa salta en dos, y... ¡salta Titi la mariposa! ¡Wow! ¡Ja ja ja! ¡Qué divertido! ¡Veamos nuevamente cómo salta el huevito y cómo las pelotas de colores salen volando! ¡Muy bien, huevito! ¡Sí! ¡Esa es la piscina de pelotas de color anaranjado! Súbete al tren de la alegría ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Tenemos que encontrar la piscina de pelotas de color amarillo! ¡A ver! ¡No puedo encontrarla! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué difícil! ¿Dónde estará? ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Veamos nuevamente cómo salta el huevito y cómo las pelotas de colores salen volando! ¡Muy bien hecho, huevitos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa es la piscina de pelotas de color amarillo! ¡Sí! ¡Qué buenos saltos han dado, huevitos! ¡Nos hemos divertido mucho juntos! ¡Sí! ¡No olviden suscribirse a El Reino a Jugar para más videos! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! 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 ¡Cuidado con el gallo peligroso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuidado con el gallo peligroso! El gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna, pero el pato que se había puesto celoso, se coló por el corral de las gallinas, y decía este pato me las paga y con todas las gallinas solito se quedó. El gallo aprendió a nadar y la pata a cagar, el gallo aprendió a nadar y la pata a cagar, daral daralaila, cuacuac, daral daralaila, cuacuac, daral daralaila, cuacuac. Un gallo se enamoró perdidamente, de una pata que nadaba en la laguna, y ese gallo que era muy inteligente, a la pata le cantaba con la luna, pero el pato que se había puesto celoso, se coló por el corral de las gallinas, y decía este pato me las paga y con todas las gallinas solito se quedó. El gallo aprendió a nadar y la pata a cagar, el gallo aprendió a nadar y la pata a cagar, daral daralaila, cuacuac, daral daralaila, cuacuac.